Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Las continuas tormentas en todo el departamento de Itapú, en la zona sur, dejan en evidencia a veces las precariedades del sistema eléctrico y Nuda Alborada es uno de los distritos que es más afectado con los cortes continuos del servicio de electricidad. Sí, justamente también Hernán, la lluvia, las tormentas pasadas que hemos tenido, he tenido mucho inconveniente el tema de energía eléctrica acá en el distrito de Nuda Alborada. Había una comunidad que después de dos o tres días estaba solucionando el tema de energía eléctrica. Lastimosamente, también nos estamos contando con un móvil que pueda hacer ese servicio acá en el distrito de Nuda Alborada. Sí, hay un funcionario, pero para ayudarle también yo le estaba prestando mi camioneta para que haga ese servicio. Yo, en dos días, estaba utilizando mi camioneta. Ojalá también que la Ande pueda enviar un móvil acá para que pueda utilizar los funcionarios de la Ande para que haga el trabajo de servicio, de reparación de los extendidos eléctricos que siempre estamos teniendo. Pero, digamos, acá en el distrito de Nuda Alborada tenemos muchísimos extendidos eléctricos. Tenemos muchísimos, muchas veces también hay muchas partes que no se cuidan los extendidos eléctricos. Hay árboles que están tocando el extendido eléctrico. Entonces, apenas una lluvia, una tormenta pequeña y ya empieza el corte general de toda la comunidad. Entonces, en ese sentido también pedimos a la Ande que nos asista con un móvil para que pueda utilizarse acá en el distrito de Nuda Alborada. ¿Ya se hizo el pedido y el reclamo ante la estatal? Sí, justamente ya hemos, varias veces hemos hecho el pedido. También hemos enviado ya un convenio para que el presidente de la Ande pueda firmar y pueda ayudarnos también acá en el distrito de Nuda Alborada y a través de la intendencia también poder apoyar lo que está a nuestro alcance. Muchas veces nosotros hacemos, como te había comentado, tripa y corazón para darle la solución a nuestra gente también. Como te había comentado, el tema de mi vehículo estaba prestando también, así cuando hay este inconveniente y tratar de solucionar. Ojalá que también que la Ande se ponga las pilas también y nos pueda ayudar bastante. Nos decía antes de la nota que tiene un impacto económico muy fuerte estar sin luz durante dos o tres días, ya que hay mucha producción piscícula, los peces faenados no pueden estar sin refrigeración, también hay despensas que pierden todas sus mercaderías. Justamente eso es el gran inconveniente. Muchas veces hay varias despensas y la mayoría de las despensas tiene carnicería también y que la carne muchas veces muy rápido se descongela o se descompone cuando no hay energía eléctrica. Entonces ellos apenas se va la luz ya me llaman, ya me llaman y miran de la comunidad. Sabemos que acá el encargado de la Ande está agarrando parte de Cambureta, parte de Capitán Miranda y también parte de Trinidad. Y estar reparando todo lleva dos o tres días a veces. Muchas veces cuando hay una tormenta grande ya es inconveniente, muchas veces los pobladores se quejan demasiado también y llega a nosotros la inquietud. Entonces nosotros también a través de esto estamos haciendo los pedidos a la Ande que también nos pueda ayudar más en este sentido. Por ahí pones más personales también para el Distrito Nueva Alborada para dar una rápida solución a los cortes que se están teniendo en los días de lluvia o días de tormenta. Gracias.